...soberal, me resuelve eso sí, la forma de Estado. En un Estado soberano confederado, que el 21 de diciembre en la Constitución será un Estado federal. Pero ¿cuál es el mismo político? Es monárquico, es aristocrático, es holitárquico, es democrático. Y eso se plantea de inmediato. El 10 de julio, el Ejecutivo de Dijima Comunicación al Congreso le dice muy bien, la interpetencia estupenda, es de nuevo, pero y... Porque nosotros representamos, el Congreso representa la soberanía fanatocéntica, porque era lógico, si no representaba la soberanía fanatocéntica, ¿cuál iba a representar? El Congreso modifica la ley de 35 del reglamento y dice que en lo sucesivo, todos los actos del Congreso se expiden en nombre del pueblo soberano de Venezuela, ¿a quién representa? Hay obviamente una sustitución de la soberanía. La soberanía del rey pasa a la soberanía del pueblo. Eso aclara y eso va obviamente a ser un factor desencadalante de las reacciones, porque hay quienes piden que no están de acuerdo con la independencia y menos están de acuerdo con la soberanía popular. Ya sabemos lo que viene de nuevo, es decir, el Congreso tiene que aplicar como defensor político-militar de la independencia y de la soberanía popular. Y medianamente se puede plantear el otro problema que es, pero ¿qué régimen vamos a seguir? Porque el régimen que tenemos en todas las leyes, que es el ordenamiento español, que fue siempre uno de los reglamentos más avanzados y por eso pudo mantener un imperio durante tanto siglo, porque el Congreso de la soberanía institucional era absolutamente igual y de San Francisco contra Patagonia. De manera que cualquier problema de derecho tenía las mismas reglas de juez. Pero hay que decidir el punto central, sin perjuicio de que el derecho privado vaya evolucionando, tardará más de 100 años el derecho español en concluir con el derecho nacional, pero hay que decidir cuál es la base que rige el gobierno que es el principio democrático sobre la soberanía popular. Y eso es lo que hace la Constitución Federal de que uno de siempre que resuelve dos problemas. Uno de la forma de Estado, Estado Federal. Ahí Venezuela se llama Estados Unidos de Venezuela, que causa un impacto tan grande en la historia de Venezuela que después de la guerra federal, Estados Unidos de Venezuela, se llama así, Venezuela se llama así desde 1864 hasta 1953. Yo nací en los Estados Unidos de Venezuela. Entonces, esa Constitución resuelve el problema de la forma de Estado y resuelve el problema de la forma de gobierno republicano representativo estableciendo unos mecanismos para que se ampliase congresivamente la base de los supermercados parroquiales y aun cuando hubiese una mayor residencia en los electores, pudiese llegarse a un sistema representativo que por cierto tiene unas normas que quisiéramos tener hoy en la Constitución sobre la conexión entre el pueblo y el poder y así no resolver el problema de forma de Estado y forma de gobierno.